Buenos días, ¿cómo está el señor Enoch Sanjur? Bueno, venimos a hacerle un par de preguntas aquí a su empresa, Morel S.A., específicamente en el área de bodegas. Quisiera que nos respondiera, por lo menos para usted, qué significa el término logística en lo que usted maneja en el día a día aquí en su bodega. Bueno, el término logística para mí, en el diario vivir aquí en la empresa Morel, se basa más en el procedimiento para poder hacer el trabajo más eficiente y donde yo pueda utilizar menos el tiempo para poder desempeñar un trabajo más rápido, un trabajo más eficiente. Yo lo puedo definir también que la logística es todo movimiento de almacenamiento que nos facilite a nosotros aquí el flujo del producto que recibimos del exterior, desde el punto de compra, los materiales hasta el punto del consumo, así como el flujo de información que se pone en marcha con el fin de dar al consumidor el nivel de servicios adecuados a un costo razonable. También podemos hablar de logística. Esto puede definirse como una cadena de logística que planifica e implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y almacenamientos del producto, así como la información asociada desde el punto del origen hasta el punto del consumo. Con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores, también se puede definir como el conjunto de actividades que tienen, por objeto colocar al mínimo costo una cantidad determinada de productos en el lugar y el movimiento que se demanden. Ok. Una segunda pregunta. ¿Cómo es la logística que ustedes mueven aquí internamente? ¿Cómo es el proceso que usted adelanta como logística en el diario vivir de ustedes? Aquí los movimientos que hacen internamente lo que es la bodega. ¿Cómo funciona esa logística que ustedes tienen aquí para satisfacer las necesidades de los clientes? Ok. Nosotros aquí, para nuestro diario vivir del trabajo de logística en esta bodega, nosotros desde el momento que recibimos la información del producto que viene de origen hacia nosotros, planificamos nosotros cómo se va a distribuir este material o este producto en nuestra bodega para así darle una mayor facilidad al personal que tenemos o al recurso humano que tenemos trabajando aquí en la bodega de poder hacer un trabajo más eficiente. Del momento de que nosotros captamos la carga que viene en los contenedores al momento en que nosotros los ubicamos en las estanterías o en lugares ya especificados para estos productos. También el recurso que tengo aquí, por ejemplo, los muchachos, ellos, este, es parte de este trabajo de hacer que el cliente se sienta satisfecho con respecto a cómo se está trabajando su producto o las compras que ellos hacen a nuestra tienda. Esto lo manejamos de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros recibimos de nuestros vendedores en el showroom, de la sala de venta, levantamos una orden de compra, se establece una persona para poder hacer el picking dentro de la bodega donde él va a buscar en las áreas de picking, en las áreas más accesibles, el producto que se le está pidiendo. Luego él recoge todo esto, lo lleva a una área donde va a recibir una infección en este producto, nuevamente para su posterior empaque o embalaje para hacerle llegar al cliente su producto en una forma que el cliente esté satisfecho. Ok. Bueno, ya nos ha explicado para ustedes qué es logística, qué es cómo maneja la logística en su cadena de abastecimiento. Y por último, nos gustaría saber cómo en infraestructura, cómo maneja lo que es la logística, cómo el proceso de equipamiento, herramientas, capacitación del personal, cómo maneja esa parte procesal en lo que es la bodega. Ok. Nosotros aquí en bodega tenemos muchos requisitos. Muchos requisitos que comenzamos desde el momento que el trabajador tiene que utilizar sus equipos de seguridad porque debemos tener presente que ellos en momentos del trabajo, de hacer su picking, van a andar con máquinas trepadas más de dos metros de altura. Para su seguridad, nosotros le hemos facilitado a ellos equipos como máquinas de picking, máquinas de orden selecto, escaleras, para que a ellos se les pueda facilitar el trabajo de poder hacer este trabajo. Valendo la redundancia aquí, contamos también con un sistema de SAP que nos facilita a nosotros, cuando se nos pide a nosotros a través de este medio, por medio de la internet, los pedidos o las órdenes de compra para nosotros hacer el trabajo más rápido. Ok, señores, le agradezco mucho su tiempo para poder brindarnos esta entrevista y se le agradece por parte de todos los estudiantes de la maestría en Logística y Transporte Multimodal. Gracias. De nada. Gracias a vos.